Es la segunda, entonces la verdad es que se suponía que estaba en FITU, yo creo que también yo creía que estaba en FITU, parece ser que no, entonces vengo también un poquito como despistada, ¿vale? Sí que me gustaría realmente, nuestra primera intención de la reunión número uno, era que venimos aquí gente entusiasta, soñadora, con ganas, algunos con mucha, mucha influencia, por supuesto no yo, entonces hay potencial de cambiar las cosas, eso era un poco uno de los elementos que nos reunía aquí, ¿no? Alrededor de qué ideas y qué reflexiones lo vamos a ir viendo esta tarde y además tenemos aquí una serie de personas que ya apuntaron la primera sesión, que nada hay tonterías, que en cuanto nos fuéramos para los cerros de Uveda, ¿verdad? No se iban a decir, aquí, al lío. Entonces yo sí que quería para la primera intervención un poco dinamizar, dos minutos, porque intentaremos que no sea más, porque yo traigo aquí un super kit de herramientas que no sé si todos los vamos a utilizar o no. Nos vamos a presentar, ¿de acuerdo? Algunos ya nos conocemos, otros no nos conocemos, pero sí que hay una cosa. Mi experiencia de muchas presentaciones suele ser que la primera persona que empieza ha marcado una tendencia, entonces de repente dice, cuenta un currículum así como muy potente, muy tremendo, muy tipo así, entonces todos los demás ya nos intimidamos y nos vemos obligados a superar y a intentar estar. Entonces vamos a hacer una cosa, un poco lo que estamos tratando de hablar de educación y a veces hablamos mucho de salir de zona de confort, nosotros qué tal, salir de zona de confort mientras nos graba Miquel, salimos luego en vídeo y tal, esto como normal, ¿no? A veces mal. Salimos de zona de confort un poco, ¿salís conmigo? Vamos a hacer una ronda pequeñita de presentaciones, pero le vamos a añadir un elemento, una dinámica que es un poco el modelo de improvisación, es decir, cuando estáis con alumnos, también a ellos les pedís, ¿verdad? Pues bueno, una cosa de estas. Hola, buenas tardes. Muchas veces les pedimos, o sea, les ponemos en un fuera de juego, es decir, llegan a nuestra aula y de repente ellos estaban entusiasmados, como habéis llegado vosotros, como van a hacer muchísimas cosas, y dicen, ahora viene una persona, la ensalada, y dicen, ¿ahora me pido hacer? Pues es que yo no esperaba. Entonces, así es, como que estás al lado mío, elige uno, así. ¿Te presentas? ¿Ven vas a ese lado? En base del tiro y a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Bueno, un guerrero, ¿no? O algo así, puede ser, ¿no? Vale. Últimamente me doy cuenta que me engancho muy fácilmente, y lo he comentado esta mañana, con aquello o con aquellas personas que quieren reducir a otras personas. A reducir, a hacer pequeñas, a cortar, a podar, y entonces yo como que voy cayendo un poco en la cuenta de que mi casco es el casco del guerrero contra las tijeras, contra las tijeras de podar, personas. El guerrero contra las tijeras. A mí me ha caído un pájaro. La verdad es que el aire me encanta. Cuando hablamos de las personas, cada vez más, yo creo que hablamos de los componentes que tenemos, ¿no? Si una persona es más tierra, es más agua, y yo realmente me considero muy aire. Soy muy soñadora, y por eso también me gusta estar aquí. Una nube lloviendo. Pues yo igual vengo a poner aquí el chaparrón de vez en cuando. Porque soy, o sea, soy muchas veces contra quien tiene que pelear, así es. Gente que a veces no lo ve, que quiere meter el dedo en la llaga, hasta no meterlo que no lo consigue y demás. Una vez que lo tengo claro, sí que tiro para adelante, pero tiendo a ver los numarrones bastante de cerca. ¿Y tú eres, perdón? Chip y Pablo, ahora. Bueno, pues una escalera, me sale. Pues sí, a veces hay que subir, a veces hay que bajar. A veces hay que pelear y ponerse ahí de, no sé, de mitinera. Y a veces hay que dejar de escala que sobran otras personas y aprender tú. Es lo que me ha venido. ¿Y tu nombre? Olga. Es un mar. Es un mar. 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 Menos mar, porque si no hubiera terminado mi programa. Eh... Sí, bueno. Yo creo que a mí un mar me lleva, porque durante... No sé, supongo que estás atas, pero... Soy un pedagogo con tendencias tecnológicas y trabajando en hacer una universidad jesuítica. Entonces era como una ola que me llevaba para un lado, para otro. No sé, he estado mucho tiempo intentando coger una ola que me llevas a algún sitio y ya en los últimos tres o cuatro años he conseguido llevar una ola que ha explicado todas las horas anteriores, donde estoy ahora. Pero siempre soy una persona que estaba muy en medio de dos caminos o de dos espacios. Y soy el entero. Llevas una ola blanda. Es lo que tiene la universidad. ¿Qué es esto? Bueno, con que tú quieras. ¿Qué es esto? Un sol, parece, ¿no? Yo soy encantador. Me llamo Javier. Bueno, pues no sé qué decir con lo del sol. A mí me encanta vivir en el sol. Me gustaría jubilarme en un sitio calentito y... El infierno. El sol es una cosa calentita. El infierno. Buen sitio. Yo lo tengo asociado siempre a energía. Y creo que es algo que no me ha afectado generalmente. Entonces, pues nada. Al que esté con nosotros que hay con energía, leña mono luego. ¿Vale? Una maleta. Una maleta. Una maleta. Una maleta. Que representa la capa que lleva de encima. O sea, ese machinizado o eso. Sí, puede representar donde guardas todos los problemas que te guardas para ti y llevas todo. Pero... Basta pues un poco más que una maleta. Hablando de pedagogía y eso, pues que somos estudiantes, ¿no? No hemos sido estudiantes. Un poco más. Mi nombre es Sebastián. Sebastián. Gracias. Ya acabo de llegar. Intuyo. Lo que hay que hacer. Por el copiar. Pues estos son... Unos edificios. Unos edificios. Unos edificios. Pues para mí edificios en este contexto me sugiere intentar tener metas altas, perspectiva, todo lo que vamos a hacer. Y además, como hay varios, todo lo que tenemos por delante para hacer juntos. Y nada, pues a ver si podemos llegar a algún horizonte. ¡Ay! Me llamo María. Muy bien. Un casco. Un casco de vikingo. Un casco de vikingo. Un casco de vikingo. Susana. Susana. Porque yo lo que eran vikingos. Bueno. Bueno. Susana, claro, verdad. Bueno. Eso. Igual lo del casco es por lo barrera. que me he ido limando un poco con la edad, pero sigo siendo bastante peleona. Un casco de vikingo. Y creo que me rindo muy pocas veces. Igual es que no podemos encontrar al casco de que diga algo de mí. Y que me llamo Susana. Un huevo. Un huevo de... Un huevo. ¿De qué tipo de huevo? No lo sé, no lo sé. Yo durante muchísimos años he trabajado en consultoría, formal, ser internacional y demás. Y hubo un momento en el que salí del cascarón y me estoy reaciendo y reaprendiendo. Así que bueno, sí, no puede convencer. Chas, chas, chas. Y ya lo vean. Chas, 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 la muerte. Me ha salido la carta de la muerte. A ver, a ver, a ti, a ver. No, la muerte, me ha salido. No vayas a intentar. Sí, eso, por favor. Así, así hablamos un momento. Mira, con tu abuelo, por los segundos que has estado en un repartiendo dados y no sé qué tal, y media reunión ya nos hubiéramos ahorrado. Ya has escrito y también. Sí, por eso me salió de la muerte, porque me vais a matar, lo he dado clarísimo. Pero es algo que me está pasando últimamente. Una mañana, como San Pablo, me levanté, me caí del caballo, y todo lo que estoy haciendo no le gusta a nadie. Me refiero a decir la verdad, no coger sobres, intentar no vivir por encima de mis posibilidades, creer en que podemos cambiarlo, pero haciendo cosas poco a poco, diciéndole a la gente cuando le trae el hijo, sí, sí, no se preocupe, a su hijo tiene una imaginación muy buena, le vamos a probar, y luego es mentira, no le van a probar, porque el examen ha sacado un cero, y luego se ha sido más engañado y tal, no sé qué. Entonces ya quiero lo mismo, o sea, quiero, ya lo dije la otra vez, el Pepito Grillo, pero no, a ver, sí, sí, pero sin que me matéis, o sea, joven, yo soy el bueno, o sea, de orgaz, o sea, tenéis que hacerme caso, o sea, lo que yo... Tienes la carta que te salva de la cárcel, no la de la muerte, sino la que te salva de la muerte. Pues eso, será por eso que habrá salido eso, entonces, a ver si... Soy Juan de Leján, Juan de Leján, igual no habéis visto esto, esto es como en los sienso, soy Rúl de Macor, ¿cuál te conocéis de la radio, del periódico, de la tele también? Cristina. Fijaos que viene barro, ¿sabes? Hombre, eh. ¡Carte! ¿Quieres irnos a ir a la cita? Sí, tengo que ir a la cita, Cristina, que está llorando. Si está mal, está... Venga, Cristina. Venga, Cristina. Pues sí, igual está, porque he tenido un día de vacío, ¿eh? Me presento una cosa, como decir, me representa a mí misma el día de hoy. Hoy ha sido un día para... El calendario. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Espero que repite lo bueno, lo malo quedó detrás. ¿Has quedado luego? Es mi semblante casi... Yo soy Marina y sí, realmente suelo tener mala leche, sobre todo cuando veo que las cosas son muy... Estar quietas, ¿no? Estar paradas. Entonces, igual, eso es lo que me interesa de esto, ¿no? El que haya nacido así, no sé muy bien cómo ha nacido, pero por lo que me ha llegado me parece que es como, venga, vamos a hacer algo. No, ha nacido, es un huevo. Es un huevo. Sí, no cae al suelo. Soy un cactus. Sí, sí, lo teníamos clarísimo. Ahora te voy a que lo digas. Espello de todo lo que sea innovación, de 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 lo que sea innovación. Es decir, soy todo lo contrario, ¿no? Soy de una esponja, lo absorbo todo. Todo lo contrario a lo que sea innovación. Puedo aprovechar para comentarte, ¿es verdad que si te pongo al ordenador coger la electricidad estática? No. Es una leyenda urbana, ¿verdad? Es porque los rayos caían en el desierto y en algún sitio tenían que caer y alguna vez en el cactus. ¿Vale? O sea, si os traeis un cactus, ¿algo de parte de abajo? ¿Qué? Soy un mono. ¿Un mono? Sí. Bueno, soy Garbiñe y, bueno, sí, un poco mono soy. He andado saltando de aquí para allí a lo largo de mi vida. Estos últimos años me ha tocado quedarme quieta con mi hija por aquí. Y, bueno, pero creo que mi espíritu sigue el mono ese, con ganas de saltar y conocer y ver y buscar y seguir de rama en rama. ¿Vale elegir? Pues mira, voy a coger de esta la tienda. Una tienda de... ¿Has elegido? He elegido, sí. ¿Estás sobrado? Pues porque me han invitado, me han dicho que venga, no sé muy bien de qué va, bueno, voy un poquitín los vídeos, y, bueno, plantar un piececito en otro espacio que estoy un poco harta de... Bueno, yo soy profe, me llamo Marian, estoy un poco harta de determinados claustros que me queman un poco, ¿no? Y determinada gente que siempre es visión pesimista, todo cerrado, todo mal, todo. Entonces me apetece también, pues, dar un pisotón en el sol y decir, a ver, todo el rato seguro que no es así, tiene que haber más, ¿no? Y, bueno, pues a ver si en esta tienda, a ver qué hay dentro, ¿no? Y si puedo echar una mano. ¡Ay, me llamo! Bueno, yo voy a coger una que no se ha dicho, porque aquí hay unas gafas, y fíjate, yo pensaba que eran unas llaves cuando lo había cogido, pero no son unas gafas. Pues yo nunca he usado ninguna, ¿no? Y a veces sí que tengo curiosidad por ver cómo se vería el modo a través de unas gafas. Solo me he puesto las de sol, ¿no? Pero tiene que ser una experiencia curiosa. Así que creo que mi pareja, después de muchos años, ha ido a revisión de vista y se las han quitado, ¿no? Y es curioso, porque yo a veces siento la necesidad de probar cómo se vería a través de las gafas, porque me gusta probar muchas veces cosas. Ago para apoyar esto. Y soy José, ni también soy profesor. Igual, Íñigo, ahora, si quieres jugar, bueno, te explicamos cómo es, pero... Y yo soy, yo soy, o sea, tú dices, y yo también, no sé, bueno, o debería haber empezado yo, pero... Yo tengo que darles tiempo. Gracias.